Gracias por continuar en nuestra sintonía, el tema del día de hoy, acné obstructiva del sueño. Hoy nos acompaña la doctora Zajixa Mariño, médico otorrinolaringólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada como siempre de estar aquí en tu espacio y poder hablar de este tema tan interesante. Gracias por visitarnos. Bueno, tenemos también quietudes en la audiencia. Invitamos también a las personas que están en este momento sintonizándonos a que se conecten con nosotros en las redes. Estamos en vivo por Instagram Live, por arroba Daniela J. Salas. Recuerde también que tenemos aquí la participación, la audiencia y las redes sociales arroba salud-gb. Vamos a ver, porque las personas en la calle también tienen dudas sobre la acné obstructiva. Vamos a revisar cuáles son esas dudas, doctora. Perfecto. Selena Jauregui, y quiero saber en qué consiste la apnea del sueño. Muy bien, ¿qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño es pasar unos segundos, determinar una cantidad de segundos importantes durante el sueño sin respirar. Con lo cual, pues todo el organismo queda sin oxigenación y hay una cantidad de consecuencias importantes para la salud. Tenemos acá a Manuel Simones, que nos dice que nos está sintonizando desde Portugal y nos saluda por acá. Vamos a seguir viendo también las inquietudes. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Mi nombre es Fanny Bullones, ¿y cuáles son las causas de la apnea del sueño? Muy bien, las causas de la apnea del sueño son cinco niveles que tenemos que evaluar cuando existe esta suspensión de la respiración durante el sueño. Y son primero, la nariz, hay que ver si hay algún tipo de obstrucción que no permita que el aire pase de la nariz a los pulmones. Segundo, vemos el paladar con la lengua, si hay un espacio que se elimina, que debería estar entre paladar y lengua, que la campanilla no esté rozando para que cuando la persona se acueste, pase el aire de la nariz y pueda llegar igual hasta lo que es la laringe, la tráquea y hacia los bronquios. Después tenemos que evaluar si hay el tercer nivel, que es el maxilar inferior o la mandíbula, si está muy pequeña, si no se desarrolló adecuadamente durante el crecimiento de la persona y está hacia atrás o muy pequeña, que hace que la lengua tenga una inserción mucho más inferior y posterior. Entonces, cuando la persona se acuesta, pues bueno, no pasa el aire porque la lengua, la base de la lengua no lo permite. También tenemos el cuarto nivel, que es el cuello, que puede ser muy grueso o porque la persona es obesa o porque hace mucho ejercicio y la musculatura del cuello no permite que se pase el aire adecuadamente. Y después tenemos el quinto nivel, que es el abdomen. Si el abdomen es muy prominente y cuando hay una inspiración profunda durante el sueño, el diafragma no baja, el cerebro recibe una información que tiene que abrir la boca. Por lo tanto, cuando hay una apnea obstructiva durante el sueño, hay que evaluar estos cinco niveles para buscar la causa o las causas y corregirlas. Seguimos incorporando a las personas que se conectan en Instagram, también Francisco Garrido nos saluda desde San Felipe y además todos aquellos que están allí pendientes porque estaremos leyendo sus inquietudes. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Claro que sí. Mi nombre es Frangelis Carmona y la pregunta es, ¿cuáles serían las consecuencias de no tratar la apnea del sueño? Las consecuencias son tan importantes como que la primera causa de hipertensión arterial en el adulto es esto, es la apnea obstructiva durante el sueño. Porque al no tener un sueño reparador, hay consecuencias metabólicas. La primera, la hipertensión arterial, puede una persona llegar a ser diabética. Hay también una disminución de lo que es la producción de la hormona de crecimiento que en un momento como los actuales se sabe que es una de las primeras causas del envejecimiento prematuro. También tenemos lo que es la falta de atención porque la persona cae, no hay un aviso, no es que, bueno, me voy a quedar dormida, voy a orillarme porque voy a dormir. No, la persona se queda dormida manejando, se queda dormida con maquinaria importantes durante su trabajo, sencillamente prestando atención a una reunión, durante el estudio, cuando la persona está estudiando. Y hay un corte tan importante que puede llevar accidentes de tránsito, accidentes laborales, puede ocasionar la muerte propia o la muerte de otros. Y definitivamente también en la unión estructura durante el sueño hay también retardos en lo que es el crecimiento de la persona cuando esto sucede en edades jóvenes o en la infancia. Pero esta persona no siente que se está quedando dormida. No, no lo siente. Se duerme como si bajara un interruptor. Es como bajar una Santa María. O sea, no le avisa, o sea, no es que va a decir, oye, necesito tomar una pausa, voy a dormir. No, sencillamente hay una falta de oxigenación y hay un cierre o un corte abrupto de todo lo que es la comunicación neuronal y del organismo. Definitivamente. No es un desmayo. No es un desmayo. Es que hay una desconexión porque no hay una oxigenación adecuada de todo lo que es el organismo. Entonces, bueno, es la gente que está manejando y cuando llega el semáforo se durmió y la gente avanzó y lo chocaron o chocó o, oye, me estrellé contra el kiosco de la revista y yo no me enteré qué pasó. No me enteré, sencillamente, porque no avisa. La gente pasa una Santa María y se queda, pero si es un trabajador de conductor de transporte público, si es un trabajador de una maquinaria pesada en una industria, si es una persona que realmente está, si es un piloto que está manejando un avión. ¿Qué sucede? Nos pregunta Ingrid por acá por las redes sociales, por arroba salud, que en bajo GV, si todas las personas que tienen acné arroncan. Por supuesto. Todas. Toda la persona, porque uno de los signos primarios de la amnóstica de alimentación es el ronquido. Definitivamente yo lo digo y el que siga a Arroba Respira Libre, que es nuestra red social, lo va a ver siempre. Roncar no es normal. No es que ronco bonito, ronco fuerte, ronco como un león, como un pajarito. No, no, roncar. El que ronque a la edad que tenga tiene que ser evaluado. El ronquido no es normal. Y una de las cosas importantes es que la persona que ronca no necesariamente tiene apnea, pero todo el que tiene apnea ronca. Entonces, al roncar hay que evaluar a la persona, a ver qué consecuencias está teniendo. ¿Por qué? Porque puede tener apnea obstructiva del sueño con esta cantidad de consecuencias importantes a nivel metabólico y a nivel social que pueden llevar a incluso hasta la muerte. Entonces, roncar no es normal. Graciel Hugo nos dice, mi bebé de 11 meses, ¿se puede operar, le diagnosticar o que acnea por amígdalas? Es importante esta pregunta. Los niños menores de dos años tienen un tejido linfático importante, es grande. ¿Por qué? Porque las células de defensa del organismo, estamos en una pandemia todavía, pues por muchas vacunas que haya, seguimos en una pandemia. Y las personas tienen que tener células de defensa del organismo. Y se producen en la médula ósea, el timo o el vaso. Pero esto está maduro a partir del año y medio de vida, año y medio, dos años de vida. Antes, lo que es las amígdalas, las adenoides, este mismo tejido que está en la base de la lengua, en la base de los oídos, y que se conforma y se llama anillo de Gualdeyer, crece y produce este tipo de células, es decir, los glóbulos blancos. Cuando es tan grande el tejido que impide el paso de aire adecuadamente antes de tener los dos años, tiene que ser operado el niño. Definitivamente tiene que entrar al quirófano y ser removido este tejido. ¿Por qué? Porque puede ser una de las causas de muerte súbita del niño. Vamos a irnos a una pausa. Regreso, seguimos respondiendo a sus inquietudes estando en las redes sociales. Recuerda que estamos en vivo, arroba salud, que en bajo gb, el insta en alai, arroba anillos botasalas, la cuenta de nuestra especialista Respira Libre. La doctora Zajig Samariño nos seguirá acompañando. A regreso.